Muy buenos días, agradezco a la Academia Nacional de Medicina, en especial a los organizadores de este foro, al doctor Enrique Graue, la invitación a participar en él. Para hablar es un poco en torno a una de las enfermedades que han tenido o que tienen mayor impacto en la salud visual, sobre todo de los pacientes de la tercera edad, la degeneración macular relacionada a la edad. Sabemos que la degeneración macular es una de las causas más comunes de ceguera, de discapacidad visual en pacientes mayores de 55, 60 años. ¿En qué consiste la degeneración macular? Bueno, se presentan diferentes cambios de tipo degenerativo en la retina más posterior llamada mácula, principalmente cambios de tipo atrófico, desaparición celular y lesiones de tipo formación de nuevos vasos que ocasionan mayor daño en este sitio. Afecta principalmente a la visión central y actividades que tienen que ver con ella, como la lectura, el conducir, el ver las facciones de las personas, etcétera. Representa casi un 10% de los casos de ceguera a nivel mundial. La degeneración macular está junto con la retinopatía diabética y el glaucoma como una de las causas de ceguera irreversible o parcialmente irreversible y aunque es mucho menos frecuente que otras causas de baja visual, como son las cataratas y los errores refractivos, ese carácter de irreversibilidad le da mayor impacto e importancia. La degeneración macular es una entidad que es edad dependiente, es decir, conforme los grupos poblacionales van avanzando en edad, se va haciendo cada vez más prevalente. Esto es importante, se calcula que actualmente en el mundo casi 33 millones de personas tienen las formas tempranas de la degeneración macular y que en 20 años aproximadamente, 25 años para el año 2050, esta cifra se incrementará a 40 millones. Las formas avanzadas de la enfermedad, es decir, las que tienen mayor impacto en la función visual, se calcula que la tienen aproximadamente 5 millones de personas en la actualidad y para ese año 2050, casi 7 millones la tendrán. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado? Bueno, ya mencionamos uno, la edad, es uno de los principales. El grupo étnico al que pertenece el paciente también es un factor de riesgo, los grupos étnicos con menos pigmentación tienen mayor probabilidad probablemente de padecerla. Uno de los factores de riesgo modificables es el tabaquismo, este se ha visto que aumenta en más de dos veces el riesgo de padecer la enfermedad. Los componentes del síndrome cardiometabólico como hipertensión arterial, dislipidemia y también se han determinado o detectado algunos factores de riesgo o genes que se asocian a la degeneración macular. ¿Por qué se da la degeneración macular? Bueno, aquí confluyen una serie de alteraciones bioquímicas y cambios histopatológicos, entre los que podemos nombrar la pérdida de corio capilaris, el engrosamiento de la membrana de Bruch, acúmulo de lipofusina en las células del epitelio pigmentario, que junto con la acción de mediadores inflamatorios como la activación del labial complemento, van a aumentar la poctosis celular, muerte celular, con la consecuente pérdida de la masa neuronal retiniana, atrofia y un aumento de los factores proangiogénicos en el microambiente retiniano, como lo es el factor de crecimiento vascular endotelial. La degeneración macular la hemos dividido clínicamente en degeneración macular relacionada a la edad temprana, en donde solamente tenemos algunas drusas y anormalidades pigmentarias sin cambios atróficos, la degeneración macular intermedia, en donde tenemos este tipo de lesiones y ya se presentan cambios atróficos sin involucro del centro de la mácula y las formas avanzadas en donde tenemos ya atrofia que involucra el centro macular y o la presencia de lesiones neovasculares a nivel macular. Esta etapa se le conoce también como degeneración macular relacionada a la edad sudativa o clásicamente húmeda, esta clasificación histopatológica la divide en neovascularización coroidea tipo 1, cuando está por debajo del epitelio pigmentario, que es la más común, la tipo 2 arriba de este, la tipo 3, donde la neovascularización se empieza a gestar a nivel de la retina y formas mixtas. Es la menos frecuente, representando aproximadamente un 10% de los casos, pero es la más devastadora desde el punto de vista funcional. ¿Qué estudios empleamos para la evaluación, detección y seguimiento de los pacientes con degeneración macular? Bueno, clásicamente la angiografía fluorescínica, pero el de elección y el que utilizamos la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a tratar y a detectar esta enfermedad, es la tomografía de coherencia óptica con todas sus variedades, incluida la más reciente que es, o de las más recientes que es la OCT angiografía, que nos permite evidenciar la presencia de los componentes neovasculares y los efectos que ésta tiene, sobre todo el acúmulo de líquido, lesiones fibróticas, despegamiento del epitelio pigmentario, etcétera. La autofluorescencia retiniana, que es un estudio que nos permite evaluar el mapeo de las células del epitelio pigmentario y sus floróforos, tiene utilidad de tipo pronóstico principalmente. Existen otras variantes de imaginología como el flío, la autofluorescencia multicolor, de más reciente advenimiento. En esta época de la transformación digital en salud, el deep learning, inteligencia artificial, la incorporación de OCTs caseros y telemedicina, sin duda alguna han estado impactando y impactarán de forma favorable el seguimiento, apego al tratamiento y mejor pronóstico de todos estos pacientes. Cómo tratamos la degeneración macular, clásicamente la forma que es más abordable a tratamiento es la forma exudativa o neovascular. Hemos usado desde hace décadas tratamientos como la fotocoagulación láser, terapia fotodinámica, en alguna época cirugía, modalidades que ya están en desuso. La que actualmente utilizamos desde hace muchos años es la terapia con inyecciones de antiangiogénicos intravitrios y logramos detener, retrasar la progresión de la enfermedad, del daño funcional y en muchos casos mejoría también. Bien, estos son algunos de los fármacos que han sido investigados y que están actualmente disponibles. El pegaptanib fue la primera molécula que se usó hace casi 20 años. El ranivizumab, bebasizumab y aflibercet son moléculas que siguieron en su incorporación al armamentario terapéutico y que la seguimos empleando. De más reciente advenimiento tenemos al convercept, el brolusizumab y el farizumab, que es el último en ser aprobado por la FDA el año pasado y que también bloquea como parte de su mecanismo de acción, aparte del factor de crecimiento vascular endotelial, al angiopoyetina 2 y tiene ventajas sobre todo de durabilidad sobre los otros fármacos. En cuanto a la forma trófica, tenemos varias opciones de tratamiento, de abordaje de estos pacientes, modificaciones del estilo de vida, sobre todo en las etapas tempranas, como pérdida de peso, suspender el hábito tabáquico, protección contra radiación ultravioleta, la suplementación con antioxidantes. Desde hace años también se sabe que ayuda en formas o en algunas formas intermedias a retrasar la progresión de la enfermedad y de más reciente advenimiento tenemos a los inhibidores de la vida del complemento, como es el pexetacoplan y el avancincaptatpegol, que también retrasan, aunque en forma no muy evidente, la progresión de las placas de atrofia. La terapia génica, las células madre pluripotenciales, también son opciones que están en investigación y que seguramente en un futuro no tan lejano serán opciones de tratamiento. Actualmente también están en curso ensayos clínicos controlados que evalúan el papel de fármacos neuroprotectores como la brimonidina para la enfermedad. Importante también establecer el concepto de que la atención de los pacientes con la degeneración macular es responsabilidad del oftalmólogo, pero también confluye otros clínicos para detectar y controlar otro tipo de comorbilidades asociadas. Y también la parte psicológica, ya que estos pacientes cursan con trastornos depresivos asociados, que de no tratarse pueden también deteriorar su calidad de vida. Esto lo hemos dejado mucho de lado en países como el nuestro, no le damos tanta importancia, pero definitivamente representa un papel importante también en el reincorporar a los pacientes a retomar parte de sus actividades que ya no tienen, como es la rehabilitación en visión baja, uso de dispositivos de magnificación de imagen, manejo del contraste, telescopios, etc. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández de Amota. A continuación, doctor Lucero Pedro, con trasplante de córnea. Gracias.